Hoy vamos a estar hablando de el arte de la persuasión en cinco simples pasos, ¿ok? Déjenme hacerles una pregunta a muchos de ustedes. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener el poder de persuadir a las personas para poder impulsar una idea, eso sí, éticamente? Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las siete áreas claves de la vida. Juntos, vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de Transformación y Crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de qué significa la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Para muchas personas, y se van a sorprender, realmente confunden la persuasión con algo que no tiene absolutamente nada que ver con persuasión. Así que, si tú eres una de esas personas, está preparada el día de hoy porque voy a cambiarte esa perspectiva con respecto a qué significa persuadir a una persona. Luego de esto, vamos a estar hablando de cinco pasos. Y estos pasos van a ser, paso número uno, identificar si estás influenciando o siendo influenciado. Esto es algo superinteresante. En el paso número dos, vamos a estar hablando de cómo beneficia a la otra persona esta idea que estoy tratando de impulsar. En el paso número tres, vamos a estar viendo el increíble poder de las emociones. En el paso número cuatro, evita la parálisis de la decisión. Y en el paso número cinco, eres lo que haces y no lo que dices. Estos pasos, realmente fueron puestos acá porque siguen una teoría muy antigua de un personaje que vamos a estar revisando el día de hoy. Y que definitivamente, cuando nosotros hablamos de persuasión, no podemos en ningún momento dejar de hablar de esta persona. Así que, hablemos de qué es la persuasión. ¿Qué significa la persuasión para cada uno de ustedes? Entonces, ustedes tienen que tener algo claro. Todos los seres humanos, todos, sin excepción, necesitamos un porqué para hacer lo que hacemos. Si tú estás aquí en este momento, es porque tú tienes una razón que te hizo pensar que participar en esta sesión te va a traer algún beneficio. ¿Sí o sí? Me gustaría que se hicieran esa pregunta. Si tú estás aquí, lo estás haciendo porque tienes un porqué. Quieres aprender de cómo persuadir a las personas. Quieres quizás tener un poquito más de habilidades en este tema. Quizás es una habilidad que sabes que tienes que desarrollar. O sea, tú estás aquí, es porque tienes un porqué. Cuando nosotros intentamos convencer a alguien para que haga algo, estamos tratando de darle un porqué lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso para que esa persona haga algo. En ese momento, en ese preciso momento, nosotros estamos utilizando la persuasión que en realidad se considera como una habilidad social que te permite a ti lograr o te permite a ti alcanzar algo. ¿A cuántos de ustedes les parece importante tener la habilidad de poder persuadir a las personas? ¿Ok? Persuadir. Ya vamos a hablar de otro tema que es interesante. ¿Ok? ¿A cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes creen que en el momento en que vayan a buscar trabajo, esta habilidad les puede servir? Les puede servir para persuadir a la persona que los está entrevistando que ustedes son la persona correcta para ese puesto. ¿A cuántos de ustedes? Yo sé que muchos de ustedes quizás han utilizado el arte de la persuasión para persuadir a tu hijo a que lave los platos. ¿Tú crees que sería importante? Aunque muchos, vamos a estar claros, y sobre todo en las comunidades latinas. En las comunidades latinas, nosotros no persuadimos a los hijos a que lavan los platos. Simplemente le decimos, hey, anda a lavar los platos que están allí. Eso no es persuasión, mis queridos amigos. Eso es forzar a alguien a que haga algo. ¿Ok? Pero si ustedes pudieran de verdad persuadir a sus hijos a que pudieran hacer algo, no les parece que sería muchísimo mejor a tener que forzarlos. Muchos de ustedes también quizás utilizan el arte de la persuasión cuando están pidiendo un descuento. Mira, vale, lo que pasa es que tú sabes que la quincena en este momento ha estado un poco corta. ¿Por qué no nos ayudamos aquí entre los dos? Y bueno, en vez de 50 me cobras 40. ¿Cuántos de ustedes han utilizado el arte de persuadir justamente para conseguir un descuento? Ajá, ¿y cuántos de ustedes quizás han utilizado el arte de la persuasión cuando quieren conseguir algo de sus parejas? Entonces, yo lo que los invito a pensar es que en este momento todo el mundo necesita ser persuasivo. De por sí, la persuasión en cierta manera, de una manera u otra, también se ha convertido en un tema controversial. Y les voy a explicar por qué. Porque en algunos casos el arte de persuadir o persuadir a una persona tiene una connotación negativa. Porque se relaciona con algo. A ver, ¿quién me puede decir con qué se relaciona la persuasión? Se confunde con manipular. Muchas personas confunden la persuasión con la manipulación. Ustedes piensan lo mismo. Ustedes piensan que persuadir a una persona es realmente tratar de manipular a esa persona. Me encantaría porque si ustedes tienen esa idea, déjenme decirle que realmente sí pueden tener alguna razón para pensar en eso. Pero realmente ser persuasivo como tal implica poner en práctica unas ciertas variables mentales y emocionales que van mucho más allá de manejar a una persona por beneficio propio. Que obviamente de la misma manera ser manipulador es también implica tener un grupo de variables mentales y emocionales, pero con un propósito totalmente diferente. Que a veces ese propósito no es con fines positivos. Y más adelante vamos a ver esa diferencia entre lo que es manipular y lo que es persuadir a una persona. También, obviamente ser persuasivo significa tener algunas habilidades sociales, sociales que te permiten también hacer otras tareas, como estábamos conversando hace poco. Pero también significa tener una estructura adecuada de argumentos y tratar de conectar emocionalmente con alguien. Y saben que es lo interesante de todo esto, que para ser una persona persuasiva es muy importante poder identificar y gestionar nuestras propias emociones. De manera de que tú, de una manera u otra, puedas conectar y puedas de una manera tener una cierta, un rapor, como se dice en inglés, con la persona que tienes enfrente. Ustedes se imaginan, porque también además de eso hay algo que es muy interesante. Una persona que esté tratando de persuadir a otra persona, pero siendo emocionalmente negativo. Me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado tener una persona, pero conchale, pero escúchame, que esto no puede ser así, que no sé qué. Eso no es realmente persuadir. Eso en cierta manera es manipular. También ser persuasivo también significa en cierta manera estar presente, poder sentir, saber lo que otra persona está sintiendo. Poder percibir las emociones de la otra persona y de esta manera influir en lo que esa persona pueda estar pensando y decir algo que pueda facilitar que esa persona cambie su opinión. Y esto es importante, es estar presente, es poder sentir, es poder leer a la otra persona. Ustedes se imaginan tratar de persuadir a una persona, que una persona está intentando persuadirnos a nosotros. Y esa persona está en el celular revisando el feed de Instagram y tú le estás hablando o le estás tratando de decir algo y no está presente allí contigo. Tú crees que esa persona va a tener la habilidad de persuadirte. Me parece algo que sería muy difícil. Por eso, para aquellas personas que conocen lo que es la programación neurolingüística, es una herramienta tan poderosa, porque una de las cosas que te enseñan a ti en la programación neurolingüística es obviamente estar presente, es poder leer a las personas, es poder ver ese reflejo que existe entre lo que tú estás diciendo y cómo la persona lo está percibiendo. Y aquí justamente vamos a estar viendo algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a ser más persuasivo. Otro mito que es bien importante quitar del camino con respecto a la persuasión, es que la persuasión como tal solamente se utiliza para fines comerciales, para trabajar, para cerrar tratos, para vender. Y en realidad, la persuasión utilizada de manera constructiva se puede utilizar para mejorar la negociación en cualquier aspecto de nuestras vidas, para poder ayudar a avanzar a alguna idea. Y desarrollar esa habilidad en nuestras vidas realmente tiene una gran ventaja. Una gran ventaja. Imagínense que ustedes puedan utilizar este mismo arte de la persuasión, pero ¿cuántos de ustedes les parecería interesante realmente poder utilizar el arte de la persuasión para que te suban el sueldo, para que te den un trabajo, para que tu hijo lave los platos, para negociar un descuento, para pedirle permiso a tus padres para salir? O bueno, o a tu esposa, porque no, bueno, nunca sabe, uno no se mete en las relaciones de nadie, a lo mejor, mi amor, este, mira, me das permiso para salir con mis amigos y tomarme una cerveza. Imagínate que lo pudieras hacer utilizando el arte de la persuasión, ¿ok? El objetivo justamente de la persuasión no es, no es, y estén claros en esta parte, que otra persona haga algo que no quiere. Escuchen esto muy bien. El objetivo de la persuasión no es que otra persona haga algo que no quiere, sino algo que no se había planteado antes. ¿Ven cuál es la diferencia? La diferencia es que tú no estás tratando de manipular a una persona, a que haga algo que esa persona realmente no quiere hacer, sino simplemente tú le estás planteando una idea que a lo mejor esa persona ni siquiera lo había pensado. Entonces, ¿por qué ustedes creen que para poder tener grandes habilidades en marketing, en mercadeo, tienes que saber persuadir? Justamente porque es una de las habilidades más importantes que se necesita, es el negocio de persuasión. Ajá, y ustedes se preguntarán, ajá, Alfredo, pero, ajá, ¿cómo se hace todo esto? Bueno, vamos a ver. Aquí hay una frase muy interesante que la dijo Aristóteles. Él dice que la habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en sí misma. ¿Ok? La habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en sí misma. Y me gustaría que reflexionaran un poco con respecto a eso. Si la habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en sí misma, ¿ustedes creen que sería interesante poder identificar cinco pasos que les permitan a ustedes mejorar este arte? Pero eso sí, es importante que ustedes entiendan que la base fundamental de la persuasión es utilizar un lenguaje claro y reforzar tus argumentos con pruebas. ¿Ok? Porque si tus argumentos son débiles, sería muy difícil que tú consigas un cambio real de la persona, que la persona cambie su opinión. Y además de eso, algo que es muy interesante con respecto a esto, es que si tú no tienes unos argumentos lo suficientemente fuertes, convincentes, y no estás haciendo alguna de las cosas que les vamos a estar enseñando acá, realmente esto puede salir como nosotros decimos aquí en Latinoamérica. Te puede salir el tiro por la culata y, en cierta manera, puede contrarrestar tus esfuerzos de persuadir a una persona. Y si tus argumentos son débiles, tú lo que haces es que terminas reforzándole a la otra persona su posición inicial. Hay un fenómeno muy fuerte hoy en día, que esto a mí la verdad que me tiene súper sorprendido, que se llama el backfire effect. Backfire effect. Anótenlo bien. Y esto nosotros lo podemos ver en práctica con temas que generan controversia. Y ahorita hay muchos ejemplos de estos temas que generan controversia, sobre todo. Y ese efecto, como tal, sucede cuando una persona se resiste a aceptar pruebas que entran en conflicto con sus propias creencias. Y, en realidad, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, causan el efecto contrario. Cuando tú le estás tratando de dar una prueba a una persona que va en contra de sus creencias, eso hace que sus creencias se reafirmen y adopten posturas incluso más extremas. Por eso es que se dice que son temas que son súper controversiales, porque, en realidad, las personas, no importa qué tantas pruebas tú les des, esas personas terminan reafirmando lo que ellos pensaban en un principio. Porque el arte de persuadir a una persona es poder ofrecerle a esa persona los suficientes argumentos para que esa persona quede convencida con respecto a un tema en específico. Mientras que la manipulación, en realidad, es sesgar, esconder, dejar de presentar información relevante o presentar información de una manera un poco equilibrada, muy poco equilibrada, para poder favorecer un punto en específico, bien sea una empresa, una ideología, un interés en específico. Están viendo la gran diferencia. Porque si tú realmente quieres persuadir a una persona, quieres convencer a una persona a que haga algo, tú lo puedes hacer a través del arte de la persuasión o lo puedes manipular. Si tú sabes que, en realidad, eso que la persona, tú quieres que la persona logre, la persona haga, no está en sus mejores intereses. Entonces, por eso es que es bien interesante que ustedes entiendan la diferencia. Y esta es una de las razones por las cuales yo hago lo que hago. Porque yo trato de darles a ustedes los argumentos necesarios y suficientes para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones. En el momento en que cualquier empresa, en el momento en que un gobierno, en el momento en que cualquier persona está tratando de ocultar cierta información para que ustedes tomen una decisión que lo favorezca a ellos, en ese momento se llama manipulación. Y en ese momento ustedes tienen que empezar a cuestionar por qué está pasando eso. En el paso número uno, como habíamos conversado anteriormente, es identificar si estás siendo influenciado o tú estás influenciando. ¿Ok? Ajá. Para esto, tenemos que ver algo que es muy interesante. Y es el hecho de que tenemos que hacer una pregunta. En el mundo animal hay un dicho que es muy famoso. En el mundo animal hay un dicho que dice, comer o ser comido. Esa es la ley del mundo animal. En el mundo animal o tú comes o te comes. Una de las dos. Pero realmente en el mundo de nosotros, yo diría que es influenciar o ser influenciado. Cuando yo aprendí esto de uno de mis mentores, que se llama Darren Hardy, eso abrió mis sentidos a otro nivel. Y desde ese momento yo empecé a ver el mundo totalmente diferente. Y eso me puso a mí a pensar que nosotros vivimos en un mundo donde tú sales a la calle y estás en una constante batalla de persuasión para que compres algo, para que pienses algo, para que hagas algo, para que opines algo, para que digas algo. Es una constante batalla de persuasión. Y eso a mí me recordó una imagen que yo vi hace muchísimos años que lo representa de una manera increíble. Y no sé cuántos de ustedes quizás la habrán visto. ¿Qué es esta que está aquí? En esta imagen nosotros podemos ver cómo esta publicidad que aparece en una calle principal, y esta creo que es la quinta avenida de Nueva York, nos muestra cómo cada diferente publicidad tiene un mensaje por detrás. ¿Quieres consumir? No estés despierto, compra, confórmate, ve televisión. Si ustedes tratan de traducir un poco lo que dice cada mensaje, de cada publicidad que ustedes ven en la calle, más o menos se traduce a eso que acabamos de ver en pantalla. Compra, vende, no eres suficiente, haz esto, cree esto, piensa esto, opina esto. Constantemente. Por eso es que yo digo que nos las pasamos en una constante guerra de persuasión. Y una manera en que lo describe mi mentor es que si tú ves todas las cosas materiales que tienes a tu alrededor, o sea, si tú ves, por ejemplo, tu teléfono, o si ves, qué sé yo, por ejemplo, esta chaqueta que cargo yo, el micrófono que tengo, los zapatos que tienes puestos, la computadora en la que estás viendo esta sesión participativa, la marca del televisor con el cual estás viendo tus programas, si utilizas Netflix. En realidad, todas esas cosas, todas esas cosas, se pueden considerar trofeos de guerra de esas empresas por haber ganado el juego de la influencia. En cierta manera, nosotros podemos pensar que estamos rodeados de personas que están constantemente tratando de llevarnos en una dirección, tratando de llevarnos en otra dirección. Y esto lo podemos ver muchísimo en las redes sociales, lo podemos ver en un comercial de televisión, lo podemos ver en un anuncio de supermercado cuando sale la señora en el supermercado y dicen, atención, compradores, les informamos que tenemos una oferta en productos de limpieza en el pasillo número 5 con un descuento del 50%. ¿Ustedes creen que en ese momento están siendo influenciados? Yo diría que sí. O también puede ser cuando llegas a tu casa, resulta que esta solicitud viene de tu hijo. Papá, por favor, ¿me puedes llevar al parque? O de tu pareja. Eh, mi amor, hay que pintar el techo. O sea, de cierta manera, estás constantemente bombardeado por ideas, por pensamientos. Después de yo haber aprendido esto de Darren Hardy, hay un ejercicio que me llamó muchísimo la atención que él menciona en esta capacitación que yo tomé con él, que es contar cuántas veces una persona, directa o indirectamente, trata de influenciar, controlar, tentar, hacer un cambio de opinión o de comportamiento. Y esto obviamente tiene que incluir a todas esas personas que están en la calle pidiéndote que compres algo o diciéndote que pienses de una manera o a pines de otra manera, o traten de esforzarte a ir a algún lado o pensar de una manera, o tratando de sugestionar una idea en tu cabeza, o de repetir una canción, una frase constantemente, tratar de cambiar una ideología, o aceptar algo que debería ser totalmente inaceptable. Y esto, este ejercicio, hacerlo pero sin ver noticias y televisión. Porque eso sí, si ustedes ven noticias y televisión, este número se multiplicaría al mil por ciento totalmente. Cuando te pones a contar cada una de esas cosas, te aseguro que por ahí a mediodía, si no llegas a perder la cuenta, obviamente, vas a tener casi mil intentos de persuasión, mil intentos de influenciar. De por sí, hay estudios que dicen que las personas reciben miles y miles y miles de solicitudes de persuasión por día, para que ustedes vean. Por ejemplo, cuando tú estás en el trabajo por ocho horas, tú estás constantemente recibiendo intentos de persuasión de todos tus compañeros de tu trabajo. Hey, Angélica, por favor, necesito que, ¿sabes qué? Contactar a esta persona que hizo este programa sería beneficioso para nosotros. Eso es persuadirla a ella que haga algo. O cuando estás con tus jefes, o cuando tú llegas a tu casa y tu pareja, y tus vecinos, tus hijos, están buscando la manera de que tú hagas algo. Entonces, estás constantemente en esa batalla de influenciación. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, sería interesante pensar que nosotros vivimos, que nuestra sociedad en general, es un cúmulo de personas que están tratando de persuadirte, de influenciarte, de forzarte, de manipularte, de controlarte, de tratar de hacerte sentir culpable por algo unos a los otros para poder conseguir ciertos beneficios. Por eso es que es tan importante este ejercicio. Estar constantemente alerta. ¿Estoy influenciando? ¿O estoy siendo influenciado? Y para que tú puedas navegar este mar de la sociedad, efectivamente, obviamente vas a tener que aprender a identificar esto. Y más cuando estás siendo influenciado. Y vas a tener que convertirte en un mejor influenciador. Vas a tener que mejorar esa arte de persuasión. Y los próximos cuatro pasos te van a llevar justamente a hacer eso. Seguimos. En el paso número dos, ¿cómo beneficia a la otra persona esta idea que estoy tratando de impulsar? Hay algo que es muy importante que ustedes tienen que mantener en cuenta. Para poder hablar de persuasión, no podemos ignorar a Aristóteles. Ustedes me preguntarán, pero ay, pero ¿qué tiene que ver Aristóteles con todo esto? Bueno, se sorprendería. Aristóteles dice que ninguna gran mente ha existido jamás sin un toque de locura, ¿ok? Y en base a eso, él diseñó lo que son los tres pilares de la persuasión. Cualquier persona que habla de persuasión, definitivamente, el tema de la persuasión no va a estar completo si no se habla de Aristóteles. Vamos a ver cuáles son estos tres pilares de la persuasión según Aristóteles. Los pilares de la persuasión según Aristóteles son Ethos, que se relaciona con lo que es la credibilidad. Pathos, que se relaciona con lo que es la emoción. Y Logos, que se relacionan con lo que es la lógica, ¿ok? Entonces, veamos, tratemos de entender un poquito de esto. Logos, lógica, cerebro. Pathos, es más que todo emoción, corazón. Y Ethos, es la parte que se relaciona con la credibilidad. En este paso, nos vamos a estar enfocando en Logos, ¿ok? Que traducido nuevamente, como les estaba mencionando, es esta parte lógica. Y esta es la primera forma de persuasión, que es tratar de convencer a las personas a través de la lógica y del razonamiento, ¿ok? En otras palabras, lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es apelar al cerebro, a la parte lógica, a la parte razonable de cada persona. La persuasión es facilitar que las otras personas lleguen a su propia conclusión lógica que, por coincidencia, compartimos, ¿ok? La persuasión se trata de comunicar efectivamente y buscar obtener resultados más positivos para todas las personas involucradas. Y fíjense, esto me parece bien súper interesante porque a veces nosotros tomamos esta práctica de utilizar esta parte de la persuasión, el Logos, utilizar la lógica para poder persuadir a una persona a hacer algo. Bueno, hace unos años me encontraba yo en una discoteca y estábamos un grupo grande de amigos, éramos como, qué sé yo, 15 personas. Y del otro lado había otro grupo de personas, como 12 personas. Y resulta que, bueno, cosas de discoteca, personas que estaban tomando alcohol, una de las personas que estaba en nuestro grupo tropezó a la otra persona del otro grupo. Y ya se iban a ir a las manos y me tocó a mí, obviamente, involucrarme. Entonces me tocó, obviamente, primero razonar con la persona de nuestro grupo. Yo le decía, hey, mira, tenemos que tener mucho cuidado, estamos aquí en Panamá, aquí en Panamá. Si se forma una golpiza, vas a terminar, puedes terminar preso y no sabes las consecuencias que esto te va a traer para tu vida. Y además era turista y te pueden deportar y empecé a razonar con esa persona. Y lo mismo hice con la otra persona, que la otra persona sucedía que era uno de los dueños de las discotecas. Y yo le decía, mira, pero estas personas son turistas o vamos a tratar de controlar esto, de que sea beneficioso para todos. Porque si no, imagínate la imagen que vas a terminar dándole a tu discoteca. Es utilizando la lógica, ¿ok? En Logos, lo que nosotros hacemos es utilizar la lógica y el razonamiento para poder persuadir a otras personas a que vean algo específico de una manera nueva o diferente. Por ejemplo, ustedes podrían ver en nuestro mensaje de líderes del progreso. Nosotros empezamos diciéndole a las personas. ¿Te ha pasado que de repente abras los ojos y después de una noche larga sin dormir, lo primero que te preguntas es, ¿y ahora qué hago? O mientras te tomas el café, lo único que piensas es, ¿cómo hago para resolver esta situación? ¿Tú crees que la educación académica te da las herramientas necesarias para enfrentar la vida? ¿Estás de acuerdo que nosotros somos el promedio de las cinco personas que nosotros frecuentamos? Y fíjense que en este caso, nosotros no estamos tratando de colocar pensamientos en la mente de las personas. Nosotros estamos tratando de que cada persona llegue a su propia conclusión. En algo que obviamente nosotros compartimos. Otro ejemplo es, ¿tú piensas que si tuvieras acceso a sesiones participativas que te impulsen a crear una mente de resolución de problemas, eso podría mejorar tu vida? Si tú pudieras aprender diferentes estrategias en diferentes áreas de la vida que la educación académica omitió, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería la vida para tu familia? Esto es justamente lo que nosotros tratamos de hacer utilizando Logos, utilizando la parte lógica de las personas para que ellos puedan llegar a sus propias conclusiones de los beneficios de estar en una comunidad como esta. Logos, para que ustedes tengan una idea, funciona mucho mejor en conversaciones de uno a uno, funciona mucho mejor en pequeños grupos o también funciona mucho mejor por escrito, que es donde tú puedes enfocar tu comunicación, un tema a la vez, y puedes guiar a las personas a que esas personas hagan una serie de acuerdos. De nuevo, la diferencia entre persuasión y manipulación es la intención que hay detrás. De nuevo, repito, la diferencia entre persuasión y manipulación es la intención que hay detrás. Persuasión es con la intención de obtener un beneficio mutuo. Manipulación es tratar de que una persona haga algo que realmente no quiere hacer. Entonces, tomando esto en consideración, la mejor manera de poder crear argumentos lógicos para tus conversaciones o para tus escritos es enfocarte en los beneficios que la otra persona puede obtener. Porque en ese momento estás apelando a su razonamiento para decir, oye, verdad, esto me podría beneficiar. Y cuando estés tratando de persuadir a una persona utilizando logos, aquí lo que sí tienes que hacer es hacerte una pregunta. Y es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué esta persona quisiera hacer esto que yo le estoy proponiendo? ¿En qué le beneficia? ¿Qué hay para esa persona? Bueno, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, realmente aquí podemos generar una gran cantidad de argumentos que nos van a permitir a persuadir a esa persona. Por ejemplo, si estás con tu hijo y tú no quieres que tu hijo, por ejemplo, le meta los dedos al enchufe. ¿Cómo podrías tú persuadir a tu hijo? Sí, le puedes meter cuatro gritos. ¡Eh, muchacho, tú estás loco! ¿Cómo le vas a meter los dedos al enchufe? No. O le puedes decir, mira, si tú hicieras esto, eso puede tener unas consecuencias fatales para ti, al punto que te podrías morir porque resulta que la energía eléctrica tiene una consecuencia sobre el cuerpo y se lo explicas lógicamente. ¿Tú crees que tu hijo entendería? Y justamente de eso se trata la persuasión. Cuando tú quieres que una persona haga algo, es explicarle los beneficios o también las consecuencias de no hacer algo o de hacer algo. Entonces, cuando nosotros nos prevenimos, algo que nos previene a nosotros justamente en embarcarnos en una conversación y ahí es cuando dejamos de ser influentes, es cuando nosotros nos centramos, y esto lo hace la mayoría de las personas, cuando nosotros nos centramos simplemente en nuestros deseos. ¿Por qué es importante para mí que tú hagas esto? Mira, para mí es importante para que tú no le metes los dedos al enchufe porque yo me voy a poner triste. En la mayoría de los casos, a las personas no les importa el beneficio que vaya a tener para ti. En la mayoría de los casos, a las personas les importa el beneficio que va a tener para ellos. Y la mayoría de las personas, la mayoría de las empresas, el mayor error que cometen es tratar de vender los beneficios para ellos mismos. ¿Qué tan importante es para mí? Bueno, nosotros somos Progrivo y somos la mejor empresa del mundo de desarrollo personal. Eso no le importa a la gente. Lo que le importa a la gente es cómo, si al relacionarme yo con Progrivo, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me beneficia a mí unirme a la Academia del Progreso? ¿En qué me beneficia a mí liderarme, ponerme en la comunidad de líderes del progreso? Entonces, esto es muy importante que lo tomen en consideración. ¿Ok? Ok, seguimos con el paso número 3. Paso número 3. El increíble poder de las emociones. Aristóteles nos dice, educar a la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. ¿Ok? El segundo nivel de persuasión, y aquí nos vamos a enfocar un poquito más, porque este es uno de los quizás más poderosos, no el más poderoso, es pathos. Si se recuerdan los tres pilares, ahorita vamos a estar hablando del otro pilar que es pathos. Que significa utilizar lo que son las emociones, la pasión, la empatía, los sentimientos, para generar un descontento emocional, para poder motivar a las personas a que realicen un cambio. Como ustedes se pueden imaginar, pathos como tal, es utilizado por las personas más influyentes para generar atención de cada uno de los individuos, para crear movimientos, para inspirar masas, para comenzar revoluciones, para ganar elecciones. Cuando ustedes han visto a un político en una campaña, solo hablar de las razones lógicas por las que hay que elegirlo. Hola, mi nombre es Alfredo de Vagna, yo quiero ser presidente de la república, y ustedes me pueden elegir a mí porque yo tengo tantos años de estudios en desarrollo personal, y además de eso he sido CEO de yo no sé cuántas empresas. ¿Ustedes creen que eso realmente llevaría a una persona a elegir? O, como ustedes lo han visto, por ejemplo, en el caso de los políticos, ellos utilizan el poder de las emociones, atacando algo. Sí, porque el candidato anterior lo que se enfoca es en que ustedes sean pobres para toda la vida, y eso empieza a generar un cúmulo de emociones. Eso es lo que realmente hace que una persona sea elegida. Y para esto, obviamente, lo que hacen los políticos o las personas que utilizan este nivel de persuasión, es utilizar lo que son los dos lados de las emociones, tanto las emociones negativas como las emociones positivas. Y lo interesante de esto es, para que ustedes lo tengan en cuenta, es que ambos lados del espectro, bien sean las emociones positivas o las emociones negativas, pueden ser igual de persuasivas. Si nosotros analizamos, por ejemplo, por un lado lo que son las emociones negativas, como lo que es tristeza, envidia, confusión, arrogancia, frustración, orgullo, angustia, celos, inferioridad, lástima, cobardía, soledad, odio, y todas las que están viendo en pantalla en este momento, miedo, inseguridad, indiceción. Y vemos por el otro lado lo que son las emociones positivas, que es alegría, confianza, ansombro, docilidad, gratitud, paz, paciencia, fortaleza, gozo, amor, esperanza, certidumbre, decisión, felicidad. Cuando nosotros utilizamos estas emociones, porque les voy a decir algo que a mí me quedó muy marcado en el marketing hace años, cuando yo estaba haciendo un curso de mercadeo con Darren, es una pregunta que él nos hizo a todos nosotros. Y me gustaría que ustedes me dieran la respuesta acá. ¿Qué porcentaje de los seres humanos son emocionales? ¿Y qué porcentaje de los seres humanos son lógicos o racionales? Bueno, les voy a dar la respuesta. En realidad, nosotros somos 100% emocionales. 100% emocionales. De por sí, hay una frase muy interesante de Antonio Damasio, que él es un neurólogo, que él dice que un cerebro incapaz de sentir es un cerebro incapaz de decidir. Y déjenme contarle, y él llegó a esta conclusión en el momento en que conoció a Elliot. Y les voy a contar un poquito acerca de Elliot. Elliot era una persona que era un excelente trabajador. Era un marido ejemplar, un padre modélico, era un ciudadano comprometido. Y que después de que a Elliot le estriparan un tumor cerebral, él comenzó a mostrar un comportamiento realmente un poco extraño. Él empezó a tener la necesidad de analizar todo constantemente, cada uno de los detalles de su vida cotidiana. Hasta que esas cosas que eran totalmente irrelevantes para él. Por ejemplo, si él tenía que firmar un documento, Elliot lo que hacía es que estudiaba, mira, hasta la exponación de la posibilidad del bolígrafo que iba a utilizar. Le decía, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a utilizar un bolígrafo negro o un bolígrafo azul? ¿O será que utilizo un bolígrafo rojo? Antes de él salir a comprar comida, él realmente lo que hacía era que iba a como siete restaurantes y veía minuciosamente cada una de las cartas. Los veía una y otra vez. Y él podía simplemente al llegar al restaurante, buscar entre todo el restaurante, ver cuál era la mejor mesa para él poder sentarse. En base quizás a la iluminación o qué tan lejos estaba de la cocina, la distancia de la entrada. Imagínense, para poder cerrar una cita con el médico, él podía pasar más de media hora hablando de todas las citas previas. Ajá, yo hice las citas próximas de las condiciones climáticas. ¿Será que, bueno, cuando yo vaya a tener la cita con el médico el miércoles 25 de agosto, ¿va a estar soleado o va a estar lluvioso? Y lo hacía siempre comparando todas las opciones y previniendo todas las consecuencias que puedan pasar de haber tomado una decisión. Hasta el punto que obviamente le hacía perder la paciencia a cualquiera. Ustedes imagínense tratando de estar con alguien que lo analiza todo. ¿Será que me pongo el azul? Porque el azul con el día del sol, con el día como está soleado el día de hoy, me va a complementar más porque con las nubes... Imagínense esa locura, ¿ok? Su vida se había vuelto tan ridícula y tristemente algo que había sido bien trágico porque ese comportamiento en realidad le arruinó la vida por completo. O sea, Elliot perdió el empleo, fracasó en los negocios y él se presentó justamente en la consulta de este neurólogo que les acabo de comentar que se llama Antonio Damasio que justamente gracias a él que se conoció este caso con respecto a Elliot y se convirtió para Antonio en un estudio muy apasionado. Él tenía que ver qué es lo que estaba pasando con Elliot, ¿por qué Elliot se había convertido tan lógico? Entonces, él estudió a Elliot y él advirtió... O sea, él hizo todos sus estudios y se dio cuenta de que ya va, pero es que Elliot tiene un IQ bastante alto. O sea, Elliot es inteligente, ¿ok? Y que en realidad la intervención quirúrgica como tal, el hecho de que le hayan estripado el tumor, no había afectado su inteligencia cognitiva, no había afectado su conciencia intelectual. Él seguía siendo una persona muy inteligente. Pero algo que había cambiado drásticamente su vida era que Elliot era incapaz de sentir ninguna emoción. Ni siquiera en nada lo que le estaba sucediendo en su vida. Imagínense. Entonces, aquí es donde Antonio se dio cuenta que una persona que no puede sentir una emoción es incapaz de tomar una decisión. Imagínense, de todo este estudio salió eso. Una persona que es incapaz de sentir una emoción es incapaz de tomar una decisión, ¿ok? De por sí, el ser humano ideal, si tú le quitas todas las emociones que muchos filósofos decían en algún momento, pero ya ves, pero es que el ser humano emocional, eso es muy complicado, eso es lo que causa las guerras por las emociones. Pero después de este estudio de Antonio, se dieron cuenta que en realidad ese ser humano ideal sin emociones sería un completo idiota incapaz de hacer cualquier cosa. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en base a esta historia, ¿ustedes creen que es importante generar emociones a la hora de persuadir? ¿Ustedes creen que es importante conectar emocionalmente con una persona a la hora de persuadir? Porque como si ustedes se acaban de dar cuenta, si nosotros somos 100% lógicos, ¿creen ustedes que sería importante tener esa habilidad? Bueno, veanlo desde este punto de vista. Nosotros como seres humanos tomamos las decisiones 100% a nivel emocional. Y luego lo que hacemos es que racionalmente lo explicamos en nuestra cabeza, lo excusamos o lo justificamos. Me voy a comprar esos zapatos rojos, pero no me alcanza para la quincena, pero ¿sabes qué? Es que yo me lo merezco. Es que yo me lo merezco. Porque la quincena pasada no compré nada para mí. Entonces, yo siento que, bueno, no importa. En esta quincena voy a quedar un poco más corta, pero igualito me puedo comprar los zapatos rojos porque es que, mira, están en oferta. Están en oferta. O sea, que yo, ¿cómo me voy a perder yo esa oferta? Por favor. Fíjense que nosotros tomamos las decisiones totalmente emocionales. Así que independientemente de que una persona utilice emociones negativas o emociones positivas para persuadir, ustedes pueden darse cuenta que ambas son poderosas. Y podemos ver grandes ejemplos de la historia. Porque ustedes creen, para las personas como yo, como lo para los venezolanos, que Hugo Chávez llegó al poder. Porque ustedes creen que Fidel Castro llegó al poder. O porque el Che hizo lo que hizo. O vamos más allá. ¿Por qué Hitler llegó a donde estaba? Porque él utilizaba el poder de las emociones para que las personas se conectaran con lo que él estaba tratando de hacer. Pero también, ok, esto es a nivel negativo. Pero hablemos a nivel positivo. Porque ustedes creen que Gandhi tuvo un impacto tan positivo en el mundo. O Martin Luther King. O la madre Teresa de Calcuta. O para los que conocen, la princesa Diana. La princesa Diana generó un cúmulo de emociones en las personas. Todavía lo hace. Entonces, si nosotros vemos con todo esto que está pasando, con todo esto de la pandemia, y aquí va a pasar otra vez el cartelito. Visita el Centro de Recursos de la Organización Mundial de la Salud. Con todo esto del tema de la vacuna. ¿Qué creen ustedes que los medios de comunicación, los gobiernos, las diferentes personas, están utilizando? ¿Qué emoción? De estas que les acabo de mostrar en pantalla. ¿Están utilizando el amor? ¿La confianza? ¿La seguridad? ¿O están utilizando el miedo? ¿La angustia? ¿El egoísmo? ¿La desesperación? Piensen eso un poco. ¿Ok? Entonces, pero ahora, ustedes se preguntarán, ajá, entonces ahora yo para persuadir, ¿qué debo utilizar? ¿Emociones positivas o emociones negativas? Bueno, les hago una pregunta. Recuerden, para las personas que han hecho el reto del agradecimiento, recuerden la ley de la atracción, ¿qué pasa si generas emociones positivas? Pues atraes emociones positivas. ¿Y qué pasa si generas emociones negativas? Vas a atraer emociones negativas. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos utilizar todas estas emociones para persuadir? O sea, lo primero y lo fundamental que ustedes necesitan, a ver, ¿quién quiere saber qué necesitan ustedes para poder conectar a nivel emocional? ¿Qué es lo primero? ¿Qué se imaginan ustedes que es lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder persuadir a una persona a nivel emocional? Lo primero que se necesita para ser emocional es que tú tienes que ser emocional. Tú tienes que ser abierto, tú tienes que ser vulnerable, tú tienes que revelar cómo te sientas con respecto con un tema. Ustedes no se dan cuenta de la pasión que tengo cada vez que hablo acerca de la pandemia, de las vacunas y esas cosas. O de la pasión que tengo a la hora de hablarles con respecto acerca de un tema. Y cuando tú lo haces de una manera emocional, si tú estás hablando de un tema, por ejemplo, algo te dio muchísima rabia y tú quieres que esa persona se conecte emocionalmente contigo, tienes que mostrar que te dio rabia. No decir, no, bueno, la otra vez estaba molesto porque resulta que estaba en la cola. No. Eso no funcionaría. Tendrías que decirlo emocionalmente. Entonces, la otra manera que definitivamente tú puedes hacer que las personas se conecten contigo emocionalmente y esto es una herramienta súper útil es el poder de las historias. Los seres humanos estamos cableados a que nos cuenten historias de que estaban en las cavernas. O sea, nosotros nos conectamos con un tema a través de las historias. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando ustedes traten de persuadir a una persona, no lo hagan solamente con hechos, sino lo hagan a través de historias que puedan conectar. Y fíjense que a través de esta sesión ya yo les he contado un par de historias. Y la otra manera es simplemente es utilizar lo que es, lo que son las metáforas. ¿Y cómo pueden utilizar las metáforas? En estos días tuve la oportunidad de salir con una amiga y estábamos hablando de un tema bien interesante, un malentendido que nosotros teníamos. Yo le estaba explicando, mira, lo que pasa es que en estos días yo estaba viendo una película. La película era El cazador y la bruja del invierno, no sé, no me acuerdo cómo se llama en español, pero es The Huntsman and the Winter Queen o algo así. Entonces, en ese momento que estaban en la película, ella tenía a dos grupos de personas divididas de un lado del otro y ella con su poder, el poder que ella tenía del hielo, ella simplemente extendió su mano y levantó una pared de hielo. Y en esa pared de hielo se reflejaba lo que la otra persona no quería ver. Entonces, yo le explicaba que justamente a veces yo me siento de esa manera, de esa manera que yo puedo levantar una pared fácilmente y excluir a una persona. Y lo hice a través de una metáfora y lo hice a través de una metáfora porque yo pienso que es la manera más fácil de poderle explicar a una persona cómo tú te sientes con respecto a un tema y es justamente una de las herramientas que se utilizan a la hora de persuadir. Así que ya saben, lo que tienen que utilizar para utilizar las emociones son, obviamente, primero ustedes deben ser emocionales, segundo, utilizar el poder de las historias y tercero, utilizar las metáforas. Cuando tú tienes un emprendimiento, si tú de verdad quieres conectar con la audiencia, que es uno de los errores y lo vamos a ver más adelante también que cometen muchísimas empresas, es que simplemente no generan ningún tipo de emoción en las personas, no generan algún tipo de empatía, de emoción que la persona pueda conectar con tu mensaje. si tú lo haces a través de una historia, cuando tú le cuentas a una historia a una persona en cualquier emprendimiento, mira, yo, y por eso es que ustedes van a ver que en muchísimos casos en las cosas que nosotros hacemos yo cuento un poco acerca de mi historia, cómo yo estaba donde yo estaba y cómo yo llegué a donde yo llegué, porque eso le permite a las personas relacionarse de que no importa en donde tú te encuentres, tú puedes llegar a alcanzar tus sueños. Y en mi programa Progresando Ando también, una de las primeras preguntas que yo le hago a las personas en mi programa es, cuéntanos tu historia, cómo comenzaste tú en este camino del progreso y la evolución, porque a través de su historia muchas veces podemos ver el camino de transformación que esa persona tuvo y las personas conectan muchísimo mejor con el contenido. Ok, en el paso número 4, en este paso nosotros tenemos un par de herramientas que toman en consideración. Primero, tenemos que mantener en cuenta que las personas apoyan aquello que ayudan a crear, o en lo que se sienten de cierta manera involucrados. Lo repito, las personas apoyan aquello que han ayudado a crear o se sienten de una manera u otra involucrados. Cuando, en vez de tomar, esto es lo que hacen muchísimas personas, en vez de tomar decisiones unilaterales, ok, una decisión unilateral es que tú tomas la decisión y la comunicas. Estas decisiones unilaterales, y a lo mejor les ha pasado a ustedes, lo que hacen en muchísimos casos es generar resistencia. De las personas, ok, y lo podemos ver constantemente con todo esto que ha pasado, que los gobiernos no le consultan a la población y ellos dicen y ahora estas son las medidas que vamos a tomar y ustedes se pueden dar cuenta de la resistencia tan grande que eso genera en la población. Pero eso, llevándolo más allá, cuando tú le dices a tu hijo o a tu pareja, hoy vamos a hacer tal cosa sin consultarle a tu pareja, ahí vas a obtener cierta resistencia, ok, a mí de por sí, yo soy una de las personas que a mí no me gusta que me digan vas a hacer esto, comunícame, vamos a hablar de qué se trata y entonces vamos a ver y llegamos a un acuerdo y pienso que eso es lo que aparte que es importante. Y lo mismo ustedes lo pueden aplicar y eso a nivel corporativo, pero también lo pueden aplicar con su familia o con tu pareja o con tu hijo. En vez de tomar una decisión unilateral y tú de verdad quieres persuadir a tu pareja, a tu hijo o a tu familia que hagan algo, es importante que lo hagan en tipo consejo de familia. Ey, miren, ¿saben qué? Estaba pensando hacer esto, ¿qué les parece? Cuando las personas sienten que están siendo involucradas en el proceso de decisión es muchísimo más fácil que esas personas apoyen la decisión, ok, y si tú lo haces de esa manera te aseguro que tu capacidad de persuadir a las personas va a aumentar significativamente. Lo otro que ustedes deben utilizar, la otra estrategia que deben utilizar es un error que cometen muchísimas empresas y esto me recuerda a esto que les voy a mostrar en este momento. No sé cuántos de ustedes aquí han ido a este lugar. Este lugar se llama The Cheesecake Factory, ok, en Cheesecake Factory no sé quién haya ido, me encantaría saber quién ha ido al Cheesecake Factory, sucede esto que yo llamo la parálisis de decisión. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el menú del Cheesecake Factory y luce algo así, ok, imagínense, esto es simplemente para escoger una Cheesecake. Todos los sabores que tienen, además de los sabores, el precio, creo que es por libra, además, tiene, si quieres el pedazo, si la quieres, de qué tamaño lo quieres, si lo quieres de 6 pulgadas, de 7 pulgadas, si lo quieres de 12 pulgadas, la gran variedad de sabores que tienes y empiezas a ver todas estas opciones que tú tienes en la mesa. ¿Qué creen que le pasa a las personas? Se abruman porque tienen demasiadas opciones, demasiadas opciones. Entonces, ¿qué sucede? Esto es también un efecto muy común que sucede, que lo podemos ver. ¿Cuántos de ustedes quizás han estado en Tinder? Yo he estado en Tinder, lo asumo. Yo sí he estado en Tinder y una de las cosas que pasa en Tinder es lo mismo. Hay tantas opciones que las personas terminan por no elegir a nadie. Tantas opciones. Esa es una de las razones por las cuales los restaurantes gourmet tienen mejor recepción porque ellos ofrecen tres opciones. Mira, el appetizer o la entrada tenemos dos. Plato principal tenemos tres platos y el de postre tenemos cuatro platos. Listo. Lo hacen súper fácil. ¿Ok? Cuando ustedes presenten ideas, cuando ustedes presenten opciones, cuando ustedes presenten ofertas, ¿Ok? Bien sea a nivel corporativo o bien sea a nivel personal, presenten un máximo de tres. Solamente tres. Bueno, en el momento que ustedes sacan la lista de las 80 opciones, mira, para la salida de hoy tengo una selección de estos 40 restaurantes. Ven y te los explico. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? O cuando ustedes como emprendedores colocan en su página web. Bueno, y estos son todos mis 80 servicios. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Cuando nosotros ofrecemos tantas opciones, confundimos a las personas, la gente se frustra y además se paraliza. Hay un principio de mercadeo muy importante que nosotros utilizamos que dice que una mente confundida siempre va a decir que no. Una mente confundida siempre va a decir que no. Entonces, si nosotros ofrecemos menos opciones, lo que hacemos es que removemos la confusión y la frustración. Y esto lo hacen muchísimo lo que son los agentes de bienes raíces. Esto es una estrategia para aquellos que les gustan estos shows de televisión donde las personas están buscando propiedades. Pueden ver esta estrategia siendo utilizada allí. Lo que hace el agente de bienes raíces es que él dice mira, yo sé que tú quieres una casa con estas características y yo me fui al mercado y busqué entre las 100 opciones que habían y estas son las tres opciones que hay. Y ellos lo que hacen es, primero, le ofrecen a la persona la opción más cara y la que sea menos atractiva. Mira, esto es lo que hay en el mercado. Yo sé que teníamos un presupuesto de 180 mil pero mira, tenemos esta que está en 200 mil no está en el lugar tan perfecto que tú quieres pero bueno, tiene estas cosas y estas cosas y estas cosas. Después agarran y le presentan la opción menos atractiva. La opción menos atractiva es, mira, esta casa sí está dentro de tu presupuesto pero quizás no está en una zona que tú deseas y le faltan estas cosas que tú crees que tú necesitas. Y luego, la tercera opción que le presentan a la persona es la opción más viable. En ese momento lo que tú generas es, eso es lo que se llama la ley del contraste. La ley del contraste. Que tú ves, wow, esto es algo que se va de mi presupuesto, algo que quizás no me conecta, esta es la mejor opción. Entonces se llama la ley del contraste. Entonces, cuando tú utilizas esto a través de logos y pathos, obviamente cuando tú utilizas lo que es la lógica y la emoción, tú ayudas a las personas en cierta manera a tomar una mejor decisión. ¿Ok? Y no se trata de, en realidad, de manipular a la persona, sino simplemente, y esta es la otra parte que es importante, tú le estás ofreciendo un contexto a las personas para que las personas puedan tomar una mejor decisión. Por ejemplo, si tú quieres ir a un restaurante en específico, que tú sabes que ese restaurante es uno de los mejores de la ciudad, tú puedes mostrar el restaurante más caro, mira, tenés este restaurante que es el más caro, muestras este restaurante que sería el ideal y luego muestras y tenemos el carrito de hamburguesas, no sé, tú decides por dónde creen ustedes que las personas van a escoger. Entonces, es una estrategia bien interesante que ustedes definitivamente pueden ofrecer. Y cuando tú aplicas estas dos estrategias, que es la, primero, la estrategia de ofrecer menos opciones y segundo, ofrecer un contraste, definitivamente aumentas las posibilidades de persuasión significativamente y esto solamente no es a nivel comercial, sino también a nivel personal. Y definitivamente que las personas aprecian cuando tú te has tomado el trabajo de hacerlo más simple para las personas. Una de las cosas que a mí más me gusta cuando yo trabajo con mi equipo es que ellos ya han hecho la investigación y me quitan a mí esa necesidad de yo tener que hacer la investigación entre 40 cosas que tengamos que hacer. ¿Ok? eso lo hace muchísimo más fácil. Paso número 5. Eres lo que haces y no lo que dices. ¿Qué significa esto? Este es el último nivel de persuasión. Como ustedes recuerdan, nosotros habíamos revisado tres pilares. Logos, pathos, y ahorita vamos a hablar con, vamos a estar hablando del último pilar de persuasión que es ethos. ¿Ok? Entonces, este paso se relaciona muchísimo con lo que es credibilidad y ética. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. Ethos, en este último pilar, requiere integridad, requiere carácter, requiere palabra, requiere consistencia. Las personas que realmente tienen estas características son personas que son ejemplos claros de todos sus argumentos. ¿Ok? Vamos a estar claros, es muy difícil hablar de honestidad y ser persuasivo si tú no eres honesto. Ustedes se imaginan, por favor, a un político tratando de darnos nosotros una clase magistral acerca de honestidad. Bueno, si hay políticos honestos, pero los que ya sabemos que han metido las manos donde no deben, tratando de darnos una clase a nosotros de honestidad. O también es muy difícil hablar de amor y ser persuasivo cuando tú te la pasas jugando con los sentimientos de las demás personas. ¿Cómo tú puedes hablar de amor si tú te la pasas manipulando y jugando con los sentimientos de otras personas? Entonces, en este pilar, estas personas no solamente dicen lo que creen, sino que son un vivo ejemplo de lo que creen y hacen lo que creen y sus argumentos están totalmente respaldados por sus acciones. A ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado este famoso dicho que muchos de nuestros padres decían? Yo creo que ahorita con esta nueva manera de educar a los hijos ya casi no se escucha, pero en mis tiempos los padres decían, no hagas lo que hago, haz lo que digo. ¿Cuántos de ustedes llegaron a escuchar ese dicho? No hagas lo que hago, haz lo que digo. Y aquí les quiero compartir algo porque esto es muy importante para aquellas personas que son padres, ¿ok? Y esto, ustedes se dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto de persuasión? Tiene que ver muchísimo, tiene que ver muchísimo. Esto es una pauta para los padres que yo conseguí que realmente representa este punto significativamente. yo no soy padre, pero soy tío, ¿ok? Y nosotros fallamos, no solamente como padres, sino como líderes, como tíos, como lo que sea, cuando nosotros les decimos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a nuestro equipo o a nuestros amigos, no hagas lo que hagas si no haz lo que yo digo, porque en realidad no hay una consistencia clara entre los valores. Es muy importante, o sea, las reglas definitivamente son importantes, pero lo más importante de todo para las personas que son padres no son tanto las reglas, es el ejemplo que nosotros damos como padres o ustedes que son padres o como tíos o como líderes o como amigos, lo que sea. Eso es lo que realmente dinamiza las reglas, es el ejemplo que nosotros damos, porque las personas, no solamente los niños, viven lo que aprenden es a través del ejemplo, no a través de lo que nosotros decimos. Así que esto en realidad se considera una de las formas más poderosas de persuasión y yo lo aplico, yo lo aplico muchísimo. Cuando yo elijo una persona, cuando nuestro equipo elige una persona también para que participe en el programa Progresando Ando, nosotros no lo hacemos por el currículo que pueda tener esa persona, nosotros lo hacemos es por cómo esa persona también vive su vida, si en realidad esa persona practica lo que está predicando. Si esa persona no practica lo que está predicando, entonces realmente no nos interesa tenerlo en el programa o no nos interesa tenerlo como un guía en la Academia del Progreso o en la Comunidad de Líderes del Progreso porque no está en consonancia con nuestros principios. No sé cuántos de ustedes han estado familiarizados con el caso de Ricardo Ponce que es un coach muy reconocido en México o aquí en Panamá para las personas que están en Panamá aquí hay un caso muy sonado de un coach que se llama Jay Matos que también ha sido muy sonado. En el caso de Ricardo Ponce y aquí quitando un lado que pueda ser verdad o no pueda ser verdad pero aquí es lo importante el efecto que esto ha causado porque a lo mejor estas dos personas son inocentes no lo sabemos obviamente hay que darles el beneficio de la duda hasta que se pruebe lo contrario obviamente. En el caso de Ricardo Ponce se le acusa de manipular a las mujeres para tener encuentros sexuales con ellas y en el caso del coach Jay Matos se le acusa de haber golpeado a su última novia y de haber golpeado novias anteriores. No estamos hablando de que un coach que está predicando desarrollo personal y está utilizando el poder de la manipulación para su beneficio o un coach que está hablando de bienestar emocional y de controlar tus emociones y le está cayendo a golpes a la mujer. ¿Cómo ustedes se sentirían o qué nivel de conexión pueden ustedes tener con el mensaje que esa persona les puede estar dando a ustedes? Y vamos a estar claro estas personas trabajan los otros pasos a la perfección esas personas te dan a ti todo el razonamiento lógico de por qué tú tienes que trabajar con ellos o por qué tienes que asistir a sus cursos o a sus talleres y te generan las emociones suficientes para que tú vayas a sus talleres y para que tú vayas a sus cursos. Y sí yo aprecio a las personas que quizás le han dado el beneficio de la duda pero hay otras personas que definitivamente no le han dado el beneficio de la duda pero ustedes en realidad en el caso de estas personas se sentirían persuadidos por las acciones de estas personas y esto es algo que para mí es importantísimo para mí es importantísimo yo no hago o digo algo que no practico para mí es muy importante mantener esa congruencia en mi vida para las personas que me conocen saben que una de las cosas que a mí me apasiona muchísimo y lo han visto en un par de programas es el tema de la nutrición es el tema de la alimentación es el tema de vivir una vida saludable de qué puedes hacer tú para vivir una vida saludable y uno de los programas que yo he estado desarrollando desde hace muchísimo tiempo es un programa que se llama reto vida saludable que no es una dieta porque yo no yo la verdad yo no creo en las dietas es un estilo de vida en donde las personas pueden seguir ciertos parámetros entender que pueden comer entender cómo pueden manejar sus emociones y en base a eso obviamente obtener los beneficios de ser saludable que eso puede ser perder peso y todo eso para mí es tan importante esta congruencia que obviamente yo no he hablado muchísimo acerca de ese programa y lo estoy ahorita haciendo en piloto con mi hermana de vida saludable pues yo no siento que yo estoy donde yo debería estar y si yo no siento que yo estoy donde yo debería estar yo siento que no tengo la moral de decirle a nadie que llegue allí entonces en ese momento yo estoy trabajando también en lo que yo tengo que cambiar estoy en el 90% allí pero a su vez estoy tratando de ayudar a inspirar a otra persona para que lo haga entonces por eso es que yo realmente no he hablado de este tema entonces por eso a nivel de persuasión esto es una de las herramientas más poderosas y es que ustedes vivan vivan lo que ustedes quieren que las otras personas hagan que ustedes de verdad sientan lo que las otras personas quieren que sientan o sea es muy importante que cada uno de nosotros sea el producto de eso que nosotros queremos ser persuasivos hay un dicho muy importante que también es algo que yo practico en mi vida no pidas eso que no estás dispuesto a dar y eso sucede muchísimo en las relaciones de pareja sucede en la familia sucede en el trabajo cuando tenemos personas en nuestra vida que de verdad no hacen lo que te están pidiendo que tú hagas nosotros no le podemos pedir a alguien que haga algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer de la misma manera nosotros no podemos venderle a alguien un producto que nosotros no compraríamos y esto lo van a ver ustedes muchísimo cuando hay personas que están en una tienda o están en un restaurante y no creen en la misión de la empresa cuando una persona no se conecta con la misión de la empresa ¿cómo ustedes creen que va a ser el rendimiento de esa persona? va a ser muy bajo nuestras palabras es importante que ustedes lo entiendan transmiten un sentimiento transmiten una energía y es fácil de detectar a los que a esos que sí creen en eso que están diciendo de esos que no creen de eso que está diciendo y de repente no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes están conversando con alguien y les llega este pensamiento a ver déjenme compartir con ustedes les llega este pensamiento no lo sé Rick me parece falso no les parece a ustedes interesante que y esto los dejo a ustedes con este concepto no les parece interesante que aquellas personas que relacionan la persuasión con manipulación realmente no se han dado cuenta que la característica más importante de la persuasión es ser auténtico que es totalmente lo opuesto es totalmente lo opuesto a la manipulación por eso es que hoy en día hay muchas personas que no suelen ser tan persuasivos recuerden que tenemos un reto de 28 días de agradecimiento que le ha cambiado a la vida de muchísimas personas es increíble los comentarios que estamos recibiendo y ese es totalmente gratuito y lo hemos hecho como una manera de contribuir pero para mí como siempre ha sido un placer haber estado con ustedes aquí el día de hoy ofreciéndoles todo el conocimiento que les pueda ofrecer para que ustedes de una manera u otra puedan transformar su vida y puedan generar esa mentalidad de resolución de problemas que es lo que realmente nos permite a nosotros salir adelante gracias 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 por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando si te ha inspirado o aportado algo valioso te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio no dudes en compartirlo quién sabe hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita si deseas apoyar más activamente este programa puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cuesta un café al mes tendrás acceso a recursos adicionales solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal